El cuadro femenino no ha sido ni mucho menos positiva para nuestro tenis, un día en el cual desde luego en el cuadro masculino hay que destacar esa victoria de Galo Blanco ante el mismísimo Pete Sambras que sigue un año más sin saber lo que es ganar en París. Ha comenzado ahí el partido con el servicio de Arancha Sánchez Vicario en frente suya una tenista. Ahora hay un excelente golpe del 1-0. No entró esa pelota cortada en la contradejada de... ...en primera ronda. La vez que llegó más lejos fue en el 95 en donde accedió a la tercera. Como ha corrido ahí Arancha por esa pelota. Bueno pues lo vio claro para la jugadora barcelonesa. La primera se les fumó. Igual es. Bueno pues el error de Arancha que tenía ese 15-40. Bueno no muy ortodoxo pero sí efectivo. Ahí el contrapié perfecto de Arancha cruzando. Vamos a ver el globo que entra en efecto. Muy bien ahí Arancha. Pues con su primera ahí se hará el... ...ahora tres pelotas más de rotura. Bueno pues la pelota afuera. ¡Gracias! Muy bien, esa boleanta de revés. Bueno, pues, a fianzas. Está muy... Ahí sí que apretó bien. Emi Frezier no... Bueno, pues, ahí... Ahí la bolea. La bolea que no puede replicar Emi Frezier. Por tanto, es el 6-1 en el marcador. Hay que decir que en el resto del cuadro femenino no ha habido sorpresas. Es lo que llevamos. Como decimos, aparte de la derrota de Pichambras, la derrota de un cada vez más descentrado y desconcertante. Marcelo Ríos, el chileno que ha caído ante un francés semidesconocido. Nicolás Coutelot en 3-6-3, 6-4 y 6-4. Coutelot en 3-6-4 y 6-8. Ahora un excelente arresto, ahí se anticipó Ahí la dejada, perfecta, gran golpe para Amy Freyjer Muy bien, ahí cruzó Arantxa para salvar esa... Bueno, pues ahora sí En el segundo Vamos a ver si recupera cuanto antes ese break en contra Bueno, hay un excelente punto de Arantxa Bueno, una dejada perfecta, qué gran golpe Verso para ella Espero que ahora con el 40-15 puede ponerse en 3-0 Ahí Arantxa, sin embargo, consiguió ventaja al segundo set Ahí el golpe cruzado y la pelota que envía afuera Amy Freyjer va a matar con su saque a dos juegos este segundo set Ahí arrestado muy bien, sin embargo Se están insistiendo sobre el revés ahí Ahí llega Freyjer, el golpe largo Y la pelota que se le escapa Arantxa Según en línea ese bote Salió de pista Ahí, muy bien soltó ese revés con mucha rabia Un pelote intenso Ahí no pudo aguantar más Amy Freyjer Golpe muy plano ahí con ese revés de Freyjer La pelota alta que caía para sumar el 2-3 Bueno, pues ahí estrella la pelota de la red Aunque ahí conectó un excelente resto Amy Freyjer Bueno, pues el remate cómodo Freyjer consigue Puede asegurar El empate ha hecho en el partido y por tanto forzar el tercer set en este encuentro De momento sigue demostrando que con el revés Otro revés ganador El duro de intercambio aquí Ahora ataque sobre el revés Bueno, bueno Como está dominando ahora Pelota para el 5-2 Que consigue al final Bueno, pues en la línea ajustó mucho Bueno, pues error en esa pelota Bueno, pues con él Una dejada perfecta Pero han dejado ahí Dos set balls Van a empatar el partido Bueno, pues con ese golpe que acabamos Vamos con el inicio de este tercer set Arantxa que tiene que encontrar mejor sus golpes ganadores Sirviendo Aunque ahí falla Y ya si no Nada, 30 Ahí llega Freyjer Y sin embargo le regaló ese cruzado a una arantxa Bueno, bueno Que volea se ha tragado ahí Arantxa El gesto de rabia que no hace En este segundo juego Del tercer set Que volea se ha tragado ahí Arantxa Bueno Resto fuera Por tanto, punto y juego 2-0 Golpes innecesarios Y sobre todo poner presión a Freyjer Que ahí no ha sido ni mucho menos sorprendida Buscó Bueno Excelente ahí Ajustado Ahí vamos a ver de nuevo lo que ha sucedido con ese golpe Fantástico en el tercer set Podrían las cosas muy difíciles para la española Freyjer que vean como poco a poco sigue presionando cada vez 30-40 ¡Pues peligro, peligro! ¡P peligro, peligro! Un gran golpe espectacular ahí Arantxa Remate cómodo 15 iguales Bueno, bueno, de nuevo aparece ese revés Tremendo Bueno, bueno Corrió sin embargo Arantxa Para el 4-0 Bueno, ahí por fin Arantxa Como le ha pegado ahí Freyjer de nuevo En la red Esperó Muy bien Apagó el cruzado Arantxa se fue Bueno, bueno Bueno, ahí se traga, se drive Bueno, pues ahí el 15 Bueno, ahí conectó una volea ¡Gracias! 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 Como está presionando a Freixier con ese arrevés tremendo Nada podía hacer Arantxa más que... Vaya golpe, vaya golpe de Freixier de nuevo Un largo peloteo Y ahí se le escapa al drive A Amy Freixier, si hay que... Espectacular este punto Se resiste Arantxa en el fondo Bueno, bueno, tremendo, tremendo Como ha gritado ahí Arantxa de rabia Porque ha resistido como una fiera ahí en el fondo Marcador con este próximo servicio Bueno, bueno, otra buena muestra De lo que es un revés Pero con el revés vuelve a 5 Bueno, pues el enfado de Arantxa una vez más Primer saque Mientras Roger Federer acaba de ganar en el quinto set Por 9-7 a Sargis Arcian Muy bien ahí Arantxa Vaya punto tremendo Al final intentó cruzar la pelota Bueno, pues ahí salva la segunda Bueno, bueno, bueno Desde luego esto sigue más que complicado Como está atacando ahora sí Freixier que quiere resolver pero no puede No puede No puede Vaya Golpe ahí de Arantxa Sánchez Vicario La dejada Increíble Gran punto Espectacular Bueno, pues el break Que la pone de nuevo Saque directo Bueno, pues ahí atacó bien Sobre el revés de la española Bueno, por fortuna Ahí envió la pelota afuera Bueno, pues ahí el revés de la española El dominio en el punto De Amy Freixier Una vez más Acercándose a la red Bueno, pues ahí conecta ese Bueno, bueno Esta vez una Ración doble de revés Pelota afuera Y por tanto cayó la tricampeona El marcador 1-6 6-3 Y 6-4 Adiós Arantxa Aquí en Roland Garros El día en que solo nos quedó Conchita Martínez Pozo Mardi Mardi Bes if S